En septiembre de 2014, Skoda lanzaba al mercado su nuevo Scout 4x4, un todoterreno familiar. Quería aprovecharlo para reposicionar la marca en el mercado español y romper con su imagen de marca extranjera que no es para mí. Valdelinares. En el pueblo más alto de España vivían 1.470 personas hace 80 años. Hoy quedan 70. En invierno el que no ha vivido es duro. No hay farmacia, ni supermercado. Y el centro de salud está a 20 kilómetros. En invierno de 2014, su escuela estaba en peligro. Lo que establece la ley es que la escuela, al no tener el número suficiente de alumnos, tuviera que cerrar. En el momento en el que se van familias, se van niños, la vida se pierde. Pero sus habitantes no estaban dispuestos a marcharse. Ellos son los 70 guardianes del invierno. Y esta es la historia de cómo Skoda rescató a Valdelinares del abandono con su nuevo 4x4. Se creó un spot para intentar atraer a una familia con niños, con los 70 vecinos como protagonistas. Somos 70 personas luchando año tras año contra las inclemencias del tiempo. Ahora dicen que este invierno será de los peores. Es genial porque ha sacado a todo el pueblo con unos 70 habitantes haciendo un spot piña. Skoda convirtió su 4x4 en un puesto de trabajo para la nueva familia. Creamos un puesto de trabajo que es el de chofer oficial de los guardianes. Para llevarlos, por ejemplo, al centro de salud que está a 20 kilómetros. Se realizó una campaña digital para dirigir a una web donde conocer la vida en Valdelinares y a sus 70 vecinos. Estaba en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza y yo, además, lo que más me gusta es mi pueblo. Convocamos a los medios a una rueda de prensa en la que lanzamos un documental que contaba la historia del pueblo. El llamamiento se extendió. Más de 600 familias presentaron su solicitud y esta fue la elegida. ¡Estamos preparados! Ahora en Valdelinares viven 75 guardianes del invierno y la escuela permanecerá abierta por muchos años. Resultados. Incremento del 25% en la notoriedad de la marca. Incremento del 21% de ventas respecto al mismo periodo del año anterior. Las búsquedas de Valdelinares aumentaron un 83% y su turismo un 10%. Este invierno, dos pueblos más han utilizado esta idea para atraer a familias y evitar su abandono. Y desde Skoda, esperamos que se sumen muchos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!